Camino Esperanza Camino Esperanza Hola Camino Esperanza, mi nombre es Diana Vásquez, tengo 30 años, nací en Villavicencio, Meta, donde actualmente vivo. Creo que para que exista paz, perdón y reconciliación debemos tener en cuenta que la paz es una finalidad y no una cosa como lo dejan ver los medios, el gobierno, incluso las FARC. Llegó la paz, mañana firmamos la paz, esta persona está en contra de la paz. Finalmente la paz es tranquilidad, seguridad, justicia. Y yo quiero creer, realmente quiero creer que la firma de este acuerdo es el primer paso para conseguir este fin. Pero creo que va a ser un proceso muy lento, va a tardar generaciones, no es un tema de meses. Ni mucho menos una consecuencia obligatoria de la firma de un acuerdo, que de por sí ya es bastante controversial. Y finalmente creo que para el éxito del fin del conflicto con las FARC, dependerá en gran parte del desarme y de la reinserción a la vida cívica. Por medio de capacitaciones, programas de formación que le permitan a los exguerrilleros ser proactivos y productivos para una sociedad que deberá ser incluyente. Hola Diana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, yo soy José. Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí llegamos de Camino Esperanza. Sí. El video que nos enviaste hace poco, quedaste escogida. Sí. Y nos vamos al Magdalena Medio contigo. Súper. Entonces ya vamos a vivir un montón de experiencias, de historias, a conocer más colombianos, más historias sobre emprendimiento y demás. ¿Qué conoces del Magdalena Medio? Nada. Todo va a ser novedad. Todo va a ser nuevo. Bienvenida a Camino Esperanza. Gracias. Y ya nos veremos allá. Dale. ¿Dale? Dale. Bueno. Gracias. Y a ustedes los esperamos. Chao. 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 Hola a todos, les cuento. Vamos a recoger a Diana. Ella viene de Bogotá. Hoy tenemos unas historias muy lindas que contar. Entonces acompáñenme a recoger a Diana. Bueno, acá te recibimos en Puerto Vallacá, un calor brutal. Vamos a conocer una historia bien fuerte, la que involucra arte y música. Vamos a conocer a un chico que se llama Eider. Es una historia bien interesante. Cuéntame tú un poco, ¿qué expectativas tienes? José, yo tengo una fundación que se llama Buena Voluntad y vengo a ver qué más puedo hacer y en qué me pueden ayudar estas experiencias de conocer las víctimas de la violencia y víctimas de la ausencia del Estado. Bueno, qué buena cosa. Te invito a ti, a que conozcamos la historia de Eider, a ustedes también. Vamos para allá. Dale, gracias. Vamos. Entonces, acá hace mucho calor. Buenas. Buenas. Don Gerley. Sí, señor, con él. ¿Qué hubo Don Gerley? ¿Qué más? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien, sí, señor. José Barbosa. Sí, señor, bienvenido. Le presento a Diana. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Diana. Bienvenida. Venimos de Camino Esperanza, venimos con el deseo de conocer su historia, algo de su vida. Ah, bueno. Bienvenido. Gracias, permiso. Va, genial. Mi gracias. Sigue tú. Gracias, permiso. Buenas tardes. Qué bonita su casa. Sí, vea. Muy colorida, además. Hayler, mil gracias por invitarnos a su casa. Primero, queremos saber precisamente eso. ¿Quién es Hayler Maturana? Bueno, Hayler Maturana es uno de tantos que decidió cambiar la guerra por la paz. Tengo entendido que subiste en el ejército guevarista. ¿Por qué la decisión de entrar a este ejército? Bueno, yo entré al ejército revolucionario guevarista por equivocación. Porque, o sea, yo era muy niño, tenía 11 años. Cuando en ese entonces conocí al ejército guevarista que llegó por esa zona. ¿Qué zona era? Era la zona del Chocó y Rizaralda. Entonces, en ese entonces llegó el ejército revolucionario guevarista por allá. Y fue, bueno, yo era muy asustado. Estaba asustado porque, lógicamente, nunca había visto guerrilla. Llegaron ahí y mi hermano andaba por ahí, el mayor. De una hora a otra se desaparecieron ellos y se desapareció mi hermano. Mi hermano tenía como 19 años con eso. Entonces, yo me voy con el propósito de encontrar a mi hermano. Cuando llego allá, me doy cuenta de que mi hermano no estaba allá. Mi hermano no estaba allá y entonces yo ya, pues ya me, lógico, me sentía aburrido. Yo ya lloraba con ganas de regresarme a mi casa. ¿Con 11 años? Sí, con 11 años. ¿Y muchos más niños en las filas del ejército? Sí, claro, había muchos más. Como en los míos de escuela, había pelados que yo no conocía. Pero bueno, que uno allá en el entorno, pues se hace amigo de ellos. Y bueno, yo tuve los tres meses ya de entrenamiento y me pusieron a prestar guardia y todo eso. Y bueno, pero yo ya estaba allá con ganas de salir. Yo le dije al comandante, no, es que yo me quiero ir porque es que mi hermano no está acá. Entonces me dijeron, no, es que usted ya conoce las políticas de la organización. Es más fácil que usted se vaya con los pies de para adelante que nosotros dejarlo salir. Entonces, bueno, yo me sentí más asustado todavía. Y entonces, pues, seguí, seguí allá alrededor de siete años. O sea, uno entra, pero ya la salida, si se vuela o lo mata el ejército, la policía, los paracos o si se deja coger de la misma guerrilla, también. Entonces usted, para poderse volar, ya para tomar una determinación como tal para volarse, es muy difícil. Y más siendo un niño, y lógico también, en la montaña, demasiado lejos, esos montaban unos operativos y los cogían a uno, los capturaban. Es más, yo vi matar a dos compañeras, porque estábamos concentrados en una cancha de fútbol, jugando fútbol, en una comunidad indígena. Y resulta que uno de los indígenas sabió que no, que estaban por ahí. Entonces se metió un grupo, claro, los encontraron. Pues los pegaron a plomo, pero no les alcanzaron a hacer nada. Había una indígena, que era de Borrada del Chocó, le pegaron un tiro en un pie, pero él se alcanzó a volar. Más adelante cogieron una de las muchachas, que estaba embarazada. Y así pasó la noche, y al otro día la mataron. Y había una morenita también, que también iba a salir, era la mujer de uno de mis primos. Entonces... ¿Y a ti te tocó hacer la avanzada para encontrarlos? También. Entonces ella, no sé, se diría que ya le convenía a usted, pero ella tuvo la oportunidad de salirse. Y llegó y le dio por llegar, y quedase debajo de la casa donde estábamos todos. Y claro, salió una indígena y la pilló, y de uno, la cogieron también y la mataron. Y ambas estaban embarazadas. Entonces, ya perdí como cinco o seis familiares. Entonces, ahí es donde uno se pone a ver que la guerra no tiene sentido. ¿En qué momento decidiste abandonar la fila del ejército revolucionario que ahora está... En un momento en que yo estaba en una vereda que se llama Chorrito Valle. Eso queda por Villanueva, en el valle. Entonces, nos asaltó el ejército. Nos quitaron de radio comunicación grande. A mí me pegaron un tiro por aquí, me pegaron un palo de café, me pegó aquí, me cortó. Me pegaron dos aquí. ¿El ejército? El ejército. A otro compañero le pegaron un tiro aquí nomás, pero le quedó nomás ahí. Entonces, todos nos salimos por ahí y nos cruzamos al otro lado. Ahí estuvimos como alrededor de 15 días. A los ocho días de estar ahí, nos sacaron a un pelado, al hijo de Romania, de la Universidad Romania, del RG. Nos sacaron a que nos fuéramos a un filo, a comunicarnos con radio pequeños, con los que estaban en el Chocó. Pero resulta que nosotros nos fuimos y tuvimos como ocho días. Y a los 15 días completico de estar ahí en los que estábamos allá, al otro lado de los que estaban allá, los asaltaron nuevamente. Entonces, les tocó salirse para que estábamos nosotros. Resulta que al llegar allá, había una memesita, una india, también estaba en la fila. Y ella me miró y empezó a llorar. No, lo que pasa es que mataron a sus tres primos, mataron a sus tíos y mataron al primo de su mamá también. O sea, mataron cuatro aienes de cinco. Entonces yo, uy, no, 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 eso fue un golpe durísimo para mí. ¿Y por qué razón? Porque también estaban aburridos y se iban a volar. Entonces ya, claro, cuando ella me dice, yo de una me metí al cambuche a llorar. Yo me metí ahí y entonces fueron y miraron, yo no, les dije que era que me estaba doliendo mucho. Pero mentira, yo estaba llorando, era de dolor porque, imagínense. Entonces a los 20 días, ya me dijeron, no, bueno, le toca que se vaya. Hacer un registro, a cruzar del Chocó, a Rizarata, a mirar la carretera, a ver cómo, ahí si había ejército, no había. Claro, ellos me mandaron, ahí fue donde yo ya cogí pues como confianza. Había seis, hablé con seis, les dije, bueno, yo me voy a volar. Ustedes verán si me vuelan o no. Ustedes eran de confianza, yo sabía que ellos sí decían. Entonces me dijo el uno, no, yo si usted va, yo me voy, el otro si usted va, yo me voy. Pero habían seis que no sabíamos. Entonces yo les dije, bueno, lo que vamos a hacer es, usted va a encañonar a ese, usted va a encañonar al otro, así, encañonémoslos a todos. Era la única forma de salirse. Sí, a ver quién se quiere ir y quién se quiere quedar. El que diga que no se quiere ir, lo dejamos, lo amarramos y lo dejamos. Pero los otros nos vamos. Entonces ya todos dijeron, no, yo me voy, si usted se va, yo me voy, si usted va, yo me voy. Entonces hubo uno solo que dijo que no, que él no se iba, que él no se iba, que porque él no tenía donde llegar y que él no, que él no se quería venir. Entonces llegamos y lo amarramos en una casa de una indígena y lo dejamos ahí. Y nos tuvimos como 15 días en el monte. No andábamos por caminos, no solo monte, trillando porque no nos metíamos por ningún lado porque era preciso que nos cogían en un camino o el ejército o nos cogía la misma guerrilla. Entonces nosotros nos metimos trillando. Cargábamos, lo único que cargaban en el bolsillo era una libra de sal y así pedazos de panela. Entonces hacíamos agua de sal y nos comíamos de la pedazos de panela y siga, y hágale, y hágale. Entonces llegamos a los 15 días completicos a una parte que llamaba Moindo, en el Chocó. Y a día de ahí mandé a llamar a mi abuela. Entonces ya ella le mandó a avisar a mi mamá que vivía en Santa Cecilia de Risaralda. Entonces mi mamá ya se puso en contacto con la mamá de los otros. Y luego cogí los fusiles, los echamos todos en costal. Venía pasando un camión de un amigo y entonces venía cargado de madera. Entonces nosotros llegamos y metimos todos esos fusiles debajo de la madera. Entonces llegamos al primer retén de la policía en Guarato. Llegué y me bajé de una y leí la mano al policía. Entonces me dijo, no, mi nicho, ¿a dónde vienes? Dale, y me saludó bien, bueno. Le dije, no, después de que hace ocho días bajamos, cortamos una madera. Y ya, bueno, llevamos el viaje, ya entonces vamos para Santa Cecilia, ya terminamos. Entonces, me dijo, ah, buena mi nicho, buena, buena, tum, volvió en medio de la mano y ya. Ni nos requisaron ni nos pidió papeles. Ninguno traía papeles. Tu primer contacto con... Sí, con la policía. Con la policía. Sí, pero yo no quería entregarme nada, yo quería entregarme en mi casa. Por el miedo, porque de todas maneras, a mí me tocó ver que mataron ocho compañeros así que entregaron donde no había población civil. Y entonces el mismo ejército los mató. Entonces ya llegué a mi casa, nos bajamos todos ahí. Entonces ahí sí, ya mandé a llamar el ejército. ¿Cómo fue ese encuentro con tu mamá? ¿Cuánto? ¿Llevas siete años sin verla? Sí, cuando yo llego a mi casa, mi mamá se desmayó. De la alegría, ella me vio y empezó a reír y cuando, boom, cayó. Y entonces ya la reanimamos y ahí me dijo, me jugué encima, eso me dijo, me daba besos, me dijo. Y mi papá también, eso lloraba. Ya yo les dije, no, mami, mandé a llamar el ejército. Entonces ya llamando a llamar el ejército, llegaron los del batallón San Mateo, Pereira. Entonces ya llegaron ahí, yo les dije, no, lo que pasa es que yo soy alias James. Mi alias en la guerrilla era James. Yo ya estaba en el orden de batalla. ¿Y estabas en algún grado, es por grados? Sí, yo ya era mando pero promocionado, o sea, apenas en periodo de prueba. Por eso me mandaron a hacer el registro y me dieron los doce hombres por eso. Entonces yo llego y les mando a llamar, bueno, él llega, yo me presento, bueno. Entonces el coronel, el primer, era un primero, Tafur, llama. Le dio fue risa. Le dio risa porque yo entregué a mí así. Le dije, no me creen, mire, mire ya los fusiles. Entonces le entregué todos los fusiles, una M60, un GML. Entonces ahí sí ya la creyó ella. Y entonces ya, bueno, nos saludaron, nos abrazaron y todo. Y ya nos llevaron para Pereira, de una, al batallón San Mateo. Luego de eso, tocó hacer un traslado a Bogotá. Porque me andaban buscando. Estaban dando 35 millones por mi cabeza. ¿Quién lo estaba buscando? El ejército revolucionario que varista. Estaban dando 35 millones para que me encontrara. Entonces en Bogotá, mejor dicho, viví allá en Bogotá cinco años. Y fueron los mejores de lo que ya se salí, de la guerrilla que empecé el proceso. Fueron los mejores porque allá trabajé. Las mejores rumbas me las pegué en Bogotá. Allá fue donde empecé con lo de la música. En un bar que llamaba Caminito del Valle. Llamaba porque yo creo que ya los desmontaron. Entonces, por casualidad de la vida una vez, estaba yo cantando así. Había un conjunto que era de planta que cantaba de jueves a domingo. Esos días me tocaba trabajar ahí. Entonces ellos estaban cantando arriba y entonces yo empecé a cantar. Cuando pasó el vocalista y me dijo, uy, usted canta bueno. Un día esto lo voy a subir allá. Cuando de una me entrega el micrófono. Bueno, hermano, yo a usted le dije una cosa. Usted lo ha escuchado cantando. Vamos a ver qué es lo que sabe. Uy, esos nervios. Canté La Juntera. Canté Penas de un Soldado y o Medes Días. Y uy, esos aplausos, mejor dicho, la gente. Imagina que yo me ganaba 35 mil pesos ahí la noche. Y ese día salí con 250. Pura liga. El uno me daba, el otro me daba, el otro me daba. Entonces, yo vivía allá y había un amigo que también era del ejército revolucionario guerrero y también se movilizó. Entonces, él era insistiéndome, insistiéndome que nos vinieramos para acá. Para acá, para Puerto Boyacá, que nos vinieramos a conocer, a conocer. Pero en ese entonces a mí me daba miedo porque, lógico, yo era de la guerrilla y esta era zona paramilitar. Y la mala fama que tenía Puerto Boyacá. Pero resulta que al llegar aquí, me encontré con un panorama muy diferente. Porque yo, desde un principio, fui sincero. Porque yo siempre he sido así. A mí llegué en el lago donde me llegué. A mí siempre me ha gustado andar con la verdad. Entonces, a mí me preguntaron, ¿usted qué es? No, yo le dije, no, yo soy desmovilizado. Soy desmovilizado de la guerrilla, del ejército revolucionario que varista. Y me dijeron, ve, me parece muy bien que usted sea sincero con nosotros. Entonces, ya empezaron los desmovilizados de la autodefensa como a tomar en aprecio. Y ya cuando vieron que yo empecé en la Casa de la Cultura a cantar, mucho mejor todavía. Empezaron a contratarme en ellos mismos, a cantarles por ahí en sus fiestas, sus cumpleaños, primeras comuniones, matrimonios, los colegios, en la cárcel. Yo vengo egresado de la Casa de la Cultura. Entonces, pues, en apoyo de la ACR, que ha sido un factor fundamental en mi carrera como artista y como ya ressocializado a la vida civil. Soy actor de teatro semiprofesional, lo hice en la Fundación Funámbulos, Bogotá. Entonces... ¿Todas esas capacitaciones te las brindó el Estado? Sí, el Estado. También terminé mi bachillerato por parte del Estado. Hice un curso auxiliar de oficina, otro de ganadería, bicicultura, entre otros que he hecho. Y bueno, entonces... Entonces vale la pena, valió la pena de movilizar. Claro, vale la pena. Simplemente es un pasado que pronto, de manera equivocada, pero que se le hizo daño a mucha gente también, sí. Uno lo reconoce. Pero también uno está dispuesto a cambiar toda esa faceta, a darle la vuelta a la página y seguir adelante. Demostrarles que la guerra no es el mejor camino. Y yo pienso que si queremos lograr la paz, ante todo, el perdón con transparencia. No es un perdón ahí mediocre, que por de frente sea una cosa, por detrás de otra. No. Tiene que ser un perdón transparente, que estemos de acuerdo a las dos partes, para que la paz sea verdadera y dudadera. Heiler, ¿tú recibiste apoyo psicológico para que se te hiciera fácil ese proceso de perdón? Sí, claro. Por parte del gobierno siempre tuve el acompañamiento psicológico. En cuanto yo siempre he sido una persona de mente abierta, porque yo asimilo muy fácil las proyecciones y lo que tiene que ver con bienestar. Pues sí fue importante y seguí, siempre seguí a pie de la letra el proceso como tal del psicosocial. Y hoy en día soy un culminado, pero aún sigo. Ellos le preguntan a uno que si quiere que lo sigan monitoreando. Yo siempre le digo, sí, claro. A mí me interesa, porque yo quiero llegar a ser un gestor de paz, quiero llegar a ser un Juanes, una Shakira. Yo quiero con mi música, porque yo tengo canciones de paz. También ir al Congreso, ir a Garza Nariño, ir a Bogotá en unos conciertos que hacen por la paz. Y también tener la oportunidad de ir a expresar lo que siento. Heiler, ¿cómo hago yo para escuchar eso, para ver ese rumbón? Bueno, los invito esta noche a las 7 de la noche a la ACJ. Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos a las 7? ¿Listo? De una, papá. Nos vemos ahora. Bueno. Heiler es una persona feliz. Se nota que la reinserción a la vida cívica le ha traído grandes beneficios, no solo para él, sino para su familia, para la comunidad como ejemplo. Y creo que esto es de gran valor, porque no solo restablece el tejido social, sino también lo beneficial como individuo. Y esto se vio gracias también al apoyo del Estado. Señoras y señores, con ustedes Heiler Naturana. Bienvenidos. La verdad es que traigo una canción que tiene un mensaje muy bonito de paz para contribuir un granito de arena a la paz de nuestro país. Hice esta canción lleno de preocupación y de sentimiento. Motivo mi inspiración, la terrible situación que vive mi pueblo. Ya se perdió la confianza, la suave amistad que unían a mis paisanos. Y ahora nos hunde el dolor, que nutre el corazón de quienes te habitamos. Y dar un en el olvido. Camino, camino a esperanza. Hoy por el sendero, camino a esperanza. Entonando la canción, pa' que viva la palabra. Vamos rumbo a conocer a una señora que se llama Jorlen. Es un ejemplo en la comunidad. Estuvo durante muchos años en las autodefensas. En las autodefensas, no. Mírala, ahí está. Hola, hola. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Que pueda, sigan. Permiso. Muchísimo gusto. Yo soy José Barbosa, le presento a Diana. Diana Vázquez, ¿cómo estás? Yorlen y González. Yorlen y venimos de Camino Esperanza. Todos estamos muy intrigados de conocer su historia. Entonces, mil gracias por atendernos. Gracias a ustedes por haber venido. Entonces, ¿quién es Yorlen? Una mujer que en un tiempo pensó que de pronto apuntando hacia una organización se iba a obtener la paz y pensábamos como niños que ese era un objetivo. O algunos todavía, digamos, pensando en las caricaturas de la mujer maravilla que íbamos a poder salvar el mundo y se iba a llegar a obtener algo. Digámoslo así. Y empecé en una situación, en un grupo al margen de la ley. ¿Qué grupo es? El bloque Puerto Boyacá, de las autodefensas del Magdalena Medio. Allí pues estuve una gran parte de mi juventud. ¿Desde qué edad estuviste allí? A la edad aproximadamente de los 20 años. Entonces, ahí fui conociendo en la zona sobre ese tema que antes era una zona habitada por guerrillas también, en este Magdalena Medio, a la cual conllevó, digamos, al campesinado a rearmarse en esa ocasión. O armarse en esa ocasión. Y algunos optaron por tomar esos caminos, unos para unos grupos, otros para otros. Cada uno luchando por sus ideales. Que al transcurso del tiempo se da cuenta que en realidad no eran los caminos correctos. Y ya cuando está uno adentro empieza a ver que no es tan libre como se aparenta hacer. Que hay ciertas cosas que hay que cumplir. Que hay ciertas órdenes que hay que llevar. ¿Cuál era tu trabajo en esta organización? Un tema de inteligencia, preparación de inteligencia dentro de la misma zona y dentro de la misma organización. Entonces, eso no se le daba sino esa información directamente a los propios jefes directos. Está uno lejos de muchas cosas. Y en ese entonces lejos de mucha comunicación. Y hay noches enteras. Muchas veces hay algo que se llama miedo. Aunque algunos dicen valientemente que no lo sufrían. No, somos seres humanos y todos sufrimos de eso. De pronto en ese momento tomamos esos caminos. Que hoy en día creo que no es el camino correcto. Y estábamos equivocados. Pensábamos que con las armas y con esa cantidad de cosas que hacíamos íbamos a obtener paz para una región. Lo que estábamos era provocando más guerras. Cuando se retomaron otra vez las autodefensas. Hace 22 años, 21 años, en manos del último comandante que dirigió. Que fue el señor Arnubio Triana Maecha. Que estuvo en manos de él. Lo que él trató de ubicar. Que éramos una autodefensa campesina. Y como tal debíamos actuar. Y como tal debíamos generar confianza en el mismo campesinado. Entonces tratamos. ¿Era tu filosofía? Sí, esa era la filosofía que se llevaba y lo que nos mentalizaban o me mentalizaban en ese momento. Entonces asimismo traté de hacer ese proceso social con las comunidades. Y asimismo recopilar toda la información que había en la zona para ellos mismos. Y aparte de recopilar la información, también hacían ese proceso, digamos, de evangelización. Por así llamarlo. Con las familias para que dieran sus hijos. O las hombres y mujeres que quisieran vincularse a las filas. El reclutamiento en Puerto Boyacá no fue, digámoslo, obligación. Muchos de estos muchachos o muchas de estas familias empezaban un seguimiento detrás de la organización. Porque pensaban de que aquellos muchachos jóvenes o algo. Tener un arma en las manos les daba poder. Tener un arma. O sea, ellos venían con esa película montada de que iban a hacer lo que querían. Porque tenían un arma en las manos. Algunos de ellos siguieron las organizaciones tratando de. Algunos fueron aceptados, otros fueron devueltos a sus familias. Otros se rebelaron y que querían seguir. Entonces el reclutamiento que hubo se cerró. No hubo reclutamiento aproximadamente en 12, 15 años. El recibimiento también de mujeres fue muy cerrado y muy delicado. Porque no era, pues, en la organización, digamos, lo conveniente. Porque se decía de las mujeres que estén en su casa, que estén en su familia. Entonces algunas se disgustaban. Es que yo quiero estar, yo quiero esto. Pero entonces ya en cierto tiempo trató de no recibirse por seguridad de ellas mismas, por seguridad de la misma organización. ¿Y población infantil? Algunos sí. Hubieron sí dentro de ellos. Infantil, digamos, los menores de, por ejemplo, entre 15 y 16 años. ¿Tú sientes que perdiste ese tiempo de tu vida? Sí. Fue muy duro ese transcurso de la guerra. Se perdieron muchos años. Muchos años de haberme preparado. Muchos años de haber servido a una comunidad desde otro punto de vista. Y haber dado más a una familia que de pronto en ese momento abandoné y ese tiempo no se puede recuperar. El tiempo se va y no vuelve. Siempre he dicho eso. Entonces, pienso que sí. Perdí mucho tiempo. Aunque gané muchos amigos. Pero también no deja de tener ese estigma. Fue esto, fue aquello. Entonces hay que luchar con eso. Tanto mentalmente como en el círculo social que lo rodea a uno. Porque se generaliza el conflicto en este momento. Que no dicen, Pedro, Pablo, Juan cometió el delito o mató a mi familia. O hizo, sino la autodefensa en general o el grupo armado en general. Y es cierto. Porque una orden no lo da uno solo, ni lo ejecuta uno solo, ni lo lleva a su... Sino hay un conjunto completo. Para que haya perdón, pienso yo. Hay que llevar un proceso antes de y después de. Antes de saber que, un ejemplo, con el perdón tuyo, me conociste. Antes de desmovilizarte. Y que yo ahora te llamo y vamos a empezar este proceso los dos. Nos vamos a conocer. Cometí un error. Vamos a trabajar juntos. No esperar el día que nos encontremos y tú me digas, tú te llevaste a mi hijo. Y yo te voy a decir, sí, yo acepto ese cargo, perdóname. Un perdón no se obtiene en cinco minutos. Claro. Eso no se obtiene en cinco minutos. Eso es mi punto de vista. Eso hay que trabajarlo. Hay que hacerlo. Hay que ganar ese cariño y esa confianza. Hay que bregar a ocupar ese vacío que uno mismo ocasionó como victimario. ¿Y tú tienes hijos? Sí, sí, tengo hijos. Tengo cuatro hijos. Cuatro hijos y una nieta. Ah, sí. Ya eres abuela. Sí. ¿Y los tuviste en las filas o posterior a las filas? En todo ese lazo. En esos 22 años. Sí, en esos 22 años fueron de personas civiles, ajenas a nuestra vida. Mi niña mayor, tiene 22 años exactamente. Y estando en dieta de ella, 15 días. Volví, digámoslo, retomé, me fui con ellos. Exactamente, tengo ese cálculo exacto. ¿Y tus hijas vivían contigo o con los papás? No. ¿Tenían que estar con sus padres? No tenía personal muy ajeno a todo que los cuidaba, muy ajeno a todo eso, entregados desde su nacimiento, entregados a cuidar, ni tampoco se me permitía por mi trabajo darlos a conocer. Entonces, tenían que estar muy lejos de mí. Esos 22 años, ellos tuvieron que crecer sin tu presencia. Cuando las cosas fueron, digámoslo, calmando un poco, digámoslo, ya acomodándose ciertas cosas, se me permitía salir hasta cierta parte con gente de mucha confianza y me los traían una o dos personas. De pronto compartía un momento con ellos, un rato con ellos. Utilizaba, o sea, cuando ellos empezaron a tener conocimiento de las letras, dibujaba muchas cosas y les mandaba cartas, muñequitos, cositas, eso hacía para de pronto tener ese vínculo con mis dos hijos mayores. Ya cuando tuvieron una edad ya más grande, fue entregados a internados lejos de acá. Entonces, ese tiempo fue muy perdido. Me parece muy triste que unos niños crezcan sin su madre por la guerra. Ella lo mencionó en varias ocasiones diciendo que perdió todo este tiempo y perdió la compañía de sus hijos, poderlos educar. Y en palabras de ella, la familia es la base del Estado y de esto depende que cada una de los de las personas sean, aporten o no a una sociedad para el crecimiento y eso mismo los beneficia a ellos. Y algo fundamental para mí que me causó, digamos, un golpe bastante duro fue la tristeza de mi padre cuando se dio cuenta que estaba en eso. Ellos tenían en su mente que yo trabajaba en Bogotá, que yo estaba en Medellín, trabajando para almacenes, hasta que mi padre se dio cuenta de eso y eso fue terrible para mí. Desgraciadamente, un día en una reunión que me tocó presentarme de una entrega de una zona y como campesinos se estuvieron ahí y pues la gente lo miraba conociéndome y conociéndolo a él y eso me partió el alma, ver a mi padre llorando, llorando y tener que arrimarmele a él y pedirle perdón y pues que eran cosas de la vida porque él siempre había huido a todas esas cosas, incluso... Pero no lo creía. No, no lo creía porque cuando nosotros estábamos pequeños, él tenía una finca en el llano y teniendo esa finca en el llano, él no nos llevaba nunca por allá nosotras que por la cantidad de guerrillas que había y estando en la finca, la guerrilla se llevó dos primos de nosotros, los reclutó siendo menores de edad y se los llevó y con mi padre fueron y se los quitaron junto con un trabajador. Mi padre pues a causa de eso perdió todo allá, se desplazó todo, el trabajador lo alcanzó la guerrilla y lo mató, mi padre se alcanzó a volar con los dos niños y entonces él no nos llevaba porque él le aterraba algo así, él era una persona de un corazón. Tu papá preocupaba por tu seguridad, que no te acercaras a eso y tú estabas viviendo esa vida paralela. Ya eso me fue conllevando a que él fue cerrándome, cerrándome, tratando de buscarme donde estaba todo eso y de pronto, digámoslo, persiguiéndome de miedo porque las palabras de él eran hija, ¿qué tal que le pase algo? No tenga quien recoja su cuerpo. De pronto empecé como a reaccionar, me llenaba de tristeza tener que saber que andaba por una montaña peligrando y yo le decía, no, cuando lo encontré, papá, no me busque, usted se tranquilo, yo algún día le llego. Entonces él se ponía a llorar, con tristeza se ponía a llorar y eso me llenaba de tristeza. Entonces él me decía, me preguntaba una y otra vez en qué había fallado. Ese fue el, digamoslo, el punto, el detonante a las cosas. Lo positivo de haberse desmovilizado. Muchas ganancias de la resocialización, ganancias en el tema social y psicológico por mi familia, porque es muy gratificante saber que me levanto y la primera sonrisa que veo es la de mis hijos diciéndome buenos días, la cual a mis dos hijos mayores nunca tuve esa fortuna. Y ahora pues saber de que llegan todos y todos quieren estar al primero y que yo tengo la dicha de tener el calor de mis hijos y mi nieto, eso es algo que no se compra con nada. Siempre he dicho yo, la paz se hace por el mismo hogar. Yorlene, cuéntanos a qué se dedica ahora. A capacitarme en el tema empresarial y organizé una empresa, una empresa en tema de soldadura y transportes. Y eso pues me ha dado el sustento y la oportunidad también de ayudarle a otras personas. Entonces como empresa y como asociación empecé a gestionar con el SENA y con entidades y con la alcaldía certificaciones para esta cantidad de desmovilizados como nosotros. Y sigo en el tema social. Pertenezco a una asociación de volqueteros. Hasta hace 15 días era la representante legal de esta asociación. Para terminar, un mensaje a todos aquellos que siguen en las filas de las autodefensas de la guerrilla. Las armas y la guerra le llenarán el bolsillo a muy pocos, pero no dará tranquilidad al resto del mundo, ni menos a las familias. La paz se hace desde el centro de la familia. Para mí y el consejo que les doy a todos estos jóvenes que se deslumbran con aquellas cosas. Ese no es el camino. Uno que vivió la guerra para saber qué es la paz y lo bonito que es la paz. Desgraciadamente tuvimos que vivir en cualquiera de las dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Estar como víctimas y estar como victimarios. Ellos sufrieron la guerra, nosotros la sufrimos también. Yo no quiero que mis hijos sepan que es la guerra. Yo no quiero que mis hijos lleguen a tomar ninguna clase de grupo al margen de la ley. Que estén muy lejos de eso. Y tampoco quiero que los hijos ajenos pasen por eso. Ni que una madre pierda a un hijo más por la ignorancia de la guerra. Yo te agradezco mucho que me hayas compartido este testimonio. Yo también la felicito. Gracias. Y me deja conmovido además con su testimonio. De pronto, este es un mensaje que llegue a algunos de mis excompañeros que todavía no saben qué es lo bonito de la vida. Lo bonito de la vida es poderse sentar en un andén una Navidad a comerse un helado con sus hijos, feliz de la vida y ver sus vecinos tranquilos y que nadie vaya a reprochar eso. Simplemente disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Eso es la felicidad y esa es la paz. Yo les hago la invitación a todos, a todos por igual. Un arma no da la paz. Habrá un país distinto en aquel lugar. Diana, buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo amaneces? Muy bien, gracias. Descansaste, recargaste energías. Sí. Estamos en La Dorada, entonces espero que nos la gocemos mucho, que esta historia te guste. La historia de Jenny Paola. Tienen un proyecto productivo, una finca entre La Dorada y Puerto Salgar. Entonces los invito a ustedes y a ti a que conozcamos esta historia. Dale, vamos. Vamos para allá. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Su Mercedes? Estoy buscando a Jenny Paola. Con ella habla. Ah, pues mucho gusto. Buenas tardes. Me presento, José Barbosa. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Diana Vázquez? Jenny Paola. Jenny, venimos de Camino Esperanza. Estamos buscando. Queremos conocer tu historia. Nos interesa mucho. Y gracias por esperarnos acá. Cuéntanos un poco en qué lugar estamos. Estamos en la finca Valle Escondido. Es donde nosotros pues trabajamos. Y no, pues en esta hora hasta estamos como labrando. Bueno, ¿podemos hacernos acá? Sí, claro. ¿Puedo rodarme una sillita? Permiso. Venga, vámonos aquí. Bueno, Jenny Paola, ¿cómo es el momento en el que entras a las filas de las FARC? Pues mi madre por factores económicos pues no me podía tener con ella. Y no era que tuviera nada, núcleo familiar pues como muy bueno que me apoyaran. Yo quería estudiar y pues no tenía como ese apoyo. Y cuando eso pues obviamente la parte del grupo armados eso estaba como legal, pues se puede decir que legal entre comillas porque andaban todo el territorio en las fincas, en los pueblos por todos lados. Por todos lados. Y no tenía ni ley que lo siguiera, no había nada. Entonces obviamente donde mi papá pues llegaban, trabajaban con ellos en cierta manera porque es o nos colabora o se van. Entonces como todas esas situaciones lo llevan a uno como a ser parte de una guerra sin querer. Y pues ellos trabajaban cuando eso también con algo de gasolina, tuvieron un conveniente de dinero. Sí, simplemente una el pago. Pago como no había el dinero, el pago fui yo. Yo cumplí mis once años y a los ocho días me recogieron de la casa, de noche, tipo dos, tres de la mañana, levántese, coja un pantalón y vámonos. Una noche de mucho susto, de mucha incertidumbre, de temor, sin saber para dónde. O sea, y aparte de eso caminar y caminar y caminar y caminar y sin saber uno dónde iba a llegar ni qué iba a pasar. Los primeros días, no, eso fue algo aterrador. Eso fue algo aterrador porque llegar a uno donde hay una cantidad de gente que tú no conoces, primero que todo, donde todos están armados y uno no tiene ni la más mínima conciencia de qué es lo que está pasando, qué es una guerra, pues uno ve en noticia la guerra, mataron, hicieron, pero pues uno de joven como que eso no lo asimila. Entonces obviamente como que a llegar a las filas uno dice, ¿y esto qué? ¿Yo qué hago aquí? Sí, y más que no hay ningún conocido, la parte de las mujeres uno lo mira pues en cierta manera mal. Hay una, ¿cómo se dice eso? Una rivalidad. Una rivalidad y pues yo apenas tenía 11 años. Pues que era altica, cuerpadita y eso, pero entonces eso se generaba para que uno lo miraran mal. Uno no tenía pues como facilidad y una amistad, no había nada. Estaba sola completamente. Sola, 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 sola. Entonces la verdad, eso fue muy duro. Cuando tú entraste, la primera formación que recibiste en las filas, ¿fue, digamos, carga de equipos o armamento o con qué empezaste? Duré como ocho días pues como asimilando la situación, mientras me conseguían el uniforme, ya los ocho días ya uniformada, un uniforme súper grandísimo que me tocaba volar. Lo veo diez veces en las mangas y en las piernas porque era súper grande, las botas grandes, pero bueno. Y el equipo, a medida que iba pasando el tiempo, pues uno mismo se iba acomodando su equipo, porque le iban dando cosas, entonces uno iba haciendo su equipaje y tratar de hacerlo lo más liviano que pudiera. Pero pues era prácticamente imposible porque cada vez era más peso para cargar y cada vez iban a ser más largas las caminatas. Si hay un desarrollo normal de la juventud, de la infancia, de los juegos entre muchachos y demás en las filas, tu juego es tu fusil, tu revólver que lo mantengas limpiando al día. Ya para desde que ingresa uno es simplemente parte de la fila, parte de la organización y ya. ¿Ahí se acabó tu niñez? Se acabó su niñez, su recoche y su infancia y no hay nada. No hay papá que le alcahuete, tía, abuela que le alcahuete, no. Simplemente eres tratado como un adulto y así tienes que aprender a asumir las normas y las reglas. Y la otra que hay allá es que allá no hay, según ellos no hay diferencia de géneros. O sea, si un hombre alza un bulto de papá, tú como mujer también lo tienes que hacer. Y no es que si quiere o no quiere, tiene que hacerlo. Bueno, Jenny, y tú empiezas a recibir formación ideológica y filosófica en las filas y en algún momento te convencen de que es tu lucha, de que es tu bandera a seguir. Sí, obviamente, eran clases de cinco y seis horas donde le leían a uno cartilla la ideología de por qué era la guerrilla, por qué existía, cuáles eran las normas, cuál era la mentalidad y la ideología. O sea, que si hubiera seguido como nació, entre comillas, hace muchos años, hubiera seguido así y de pronto hubiera sido algo bueno, aunque nada tiene la justificación. Pero, pero no, digo que todo se desvió y hoy en día se está convirtiéndose en un batallón de sangre y todo. ¿Cuántos años estuviste? Yo estuve año y medio, iba para dos años cuando decidí volarme. ¿Te volaste? Sí, yo. ¿Y cómo fue esa decisión, Jenny? Esa decisión fue tomada, pues, obviamente, de como de muchos vacíos, de muchos dolores, de mucha soledad, de muchas cosas. Es un sentimiento de muchas cosas, de estar uno en enfrentamientos, de estar uno en combates, en cualquier momento, o es un soldado, o es uno, o hay un problema entre el mismo grupo y lo sancionan y la sanción es muerte. Entonces, yo creo que son muchas las situaciones porque uno toma una decisión de esas. Había ese temor, ese miedo de perder la vida. Hasta que un día un compañero me dijo, ve Julana, porque ni siquiera me llamaba Jenny Paola. ¿Cómo te llamaba? Marisol. Ese era mi alias, Marisol. Y me dijeron, Julana, sea más prudente, porque va a llegar a vías de los comandantes y la van a sancionar. Y ya le hacen a uno consejo de guerra y deciden si lo matan o no, pues, por pensar o inducir a los compañeros a volarse. Entonces, a mí me entró como más susto, más temor, no le volví a decir a nadie. Y no sé cuánto tiempo duró, tres, cuatro meses, hasta que se llegó el día de irme. Todos los compañeros me fueron a bañar y yo me quedo de último. Hacía poco me habían dado armamento porque anteriormente había tenido una sanción. Entonces, cargaba una arma pequeña. Entonces, bueno, se llegó la hora de baño y ya todos se habían bañado. Me fui a bañar, pero obviamente yo no me bañé. Mientras los compañeros se bañaban, nosotros cargábamos unas bolsitas plásticas. Lo que hice fue empacar la toalla, un plástico, la vajillita, que era una vajillita pequeña de la comida. Mi tarjeta de identidad, porque nunca la boté. Allá uno llega y lo primero que le dicen boté es eso. Que usted, Jenny Paola, deja existir, prácticamente. Pero pues no, yo nunca lo hice, siempre la cargué. Y bueno, me fui a bañar, me quité todo el armamento que traía, el chaleco, la granada, la pistola. Cargaba una mini UCI, la dejé en una piedrita, todo lo dejé en una piedra. Y... Arrastraste. Camino arriba. Me quedé perdida dos días en la loma, en la montaña. No sabía dónde estaba. Me cogió la noche y yo lloraba. Yo lloraba, lloraba en esa loma cuando me empezó a coger la noche, porque yo no sabía dónde iba a salir. Inclusive, yo pensaba devolverme. O sea, yo pensaba devolverme. ¿No estaba miedo que te matara? Pero era más el miedo que tenía el estar sola. O la atención, como lo llaman. Sí. Pero era más el miedo que tenía estar sola. Al otro día, seguí caminando, muy temprano me levanté, cogí mi plástico, la toalla y seguí. ¿Cuándo vi una casa? Pues desde una altura, súper lejísimos, vi una casa y me volvió el alma al cuerpo. Yo, ay, casa. Pero me picaba el cuerpo. Estaba llena de garrapatas. Entonces, lo que hice fue desnudarme, quitarme todas las garrapatas y continué. Cuando llegué a esa casa, salió un señor. Ella le pedía al señor de que me regalara algo de beber, porque iba muerta la sede. Me regaló un portafrutinio, recuerdo tanto. Me dio las indicaciones dónde pasaba el bus, cómo era la ruta de salida. De ahí pasé a otra casa, donde esa señora me dio tinto, me dio permiso de bañarme en el lavadero. Yo apenas veía que por la cocina, pues, me miraba cuando me estaba bañando. Me bañé rápidamente, me cambié, empaqué la muda del camuflado, lo empaqué en la bolsa y me puse la muda de ropa civil. Y le dije a la señora que por favor guardara eso, de no se lo pillaran. O sea, porque yo tampoco me podía poner a cargar con ese uniforme. Entonces, venga, usted no tiene unos zapatos viejos, unas chanclas, porque iban botas de caucho. Entonces, ay, por aquí hay unas chanclas, mire, ni mandabas a cero. Y, pues, hablando con la señora, la señora me regaló diez mil pesos. Yo le dije que si me podía prestarlo en el pasaje, que era que no tenía. Valía como seis mil pesos y me dio diez mil. Y llegó el bus y salí. ¿Hacia dónde? Hacia, ese bus iba a parar a Útica. Llegaba a Útica, de Útica llegaba a billetes y billetes para hacer guardas. Y de ahí volví a Bogotá. Sentí realmente felicidad y agradecimiento por la familia que me tocó, los padres que tengo, los hermanos y todo mi entorno social, que me permitió estudiar, salir adelante, poder ser alguien útil a la sociedad y no tener que vivir esta historia tan triste. Era una niña de once años que tenía que estar jugando. Y ella dijo, a mí me tocó cambiar mis juguetes por un fusil. Verdaderamente es duro, es triste y, pues, es muy edificador conocer esta historia. Jenny, después de todo esto, ¿qué te queda de positivo? Mi libertad. La libertad porque uno allá, pierde la libertad totalmente. Después de eso, poder terminar mis estudios. Duré un año por fuera, pues, como un cuento, volteando como una pelotica para acá y para allá. Después fue que un amigo me dijo que fuéramos a Bienestar Familiar, a ver qué ayuda me he dado. Entonces, empecé a contar como mi historia, mi situación. Entonces, ya cuando yo nombré guerrilla y no sé qué, ¿cómo que eso fue la bomba? Bienestar Familiar. Llamaron un poco de gente a escuchar y repite, repite, repitan la historia. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿En qué? Entonces, ya me dijeron, hay un programa así, así, así. ¿Quiere participar? Y yo, no. Pues, claro. ¿Qué tengo afuera? Afuera no tengo nada. Entré al programa de Bienestar Familiar, aunque no era directamente Bienestar Familiar, sino era el programa que manejaba el estado de movilizados, por decirlo así. Entonces, era convenio, pero era más individual. Entonces, empecé a estudiar, terminé mi bachillerato, también hice un técnico en secretariado y así muchos cursitos, la tecnología del SENA. ¿En qué momento inicias tu proyecto productivo? El proyecto productivo lo inicio ya prácticamente cuando iba culminando totalmente mi proceso dentro de la ACR. Y, pues, a mí me gusta el campo. Entonces, decidí sacar mi proyecto productivo en lo mismo, en la producción de leno. Y pasé toda la gestión y todo eso y, pues, lo aprobaron y, pues, hasta el momento, hoy en día, pues, prácticamente eso es como mi ingreso económico, por decirlo así. ¿Qué importancia tiene para ti el perdón y la reconciliación? ¿Perdón y reconciliación? Para mí el perdón, si uno perdona, es como también quitarse uno un peso de encima. Porque cuando uno no perdona, es como si uno seguís con una karma, con un peso. Y si yo no perdono, porque me hizo un daño y porque es imposible y porque es muy duro. Pero, pues, la otra persona va a seguir como si nada y el daño se lo hace uno mismo. Yo creo que después de un perdón seguido, una reconciliación, hay paz. Hay paz, pues, para uno, por lo menos, empieza a haber paz interior. Después de que haya una paz interior, una armonía, pues, de ahí para adelante es otro cuento. Pero si no lo hay, difícil. Jenny, nosotros no nos queremos ir sin conocer algo de tu proyecto. Sí, claro. ¿Es posible? Sí, también encargan un carrito aquí para cargar. Bueno, pues, vamos para allá y nos muestras. Dale. ¿Me ayudas, porfa? Por supuesto. Uno de esos narcos de hace mucho tiempo. Y en este momento... Voy por el sendero camino esperanza Entonando la canción Pa' que viva la palabra Escuchar historias que pasan en mi casa Pa' tener otra opinión Y hace aflojar la maraña Ok, dejando prejuicios a un lado O diez al otro Récores y señalamientos Pues con nosotros Voy conociendo mi tierra un poco más Voy por Colombia queriendo escuchar Bueno, Jenny. Y gracias por todo. Con gusto. Se cuida mucho. Que siga creciendo el negocio. Saludos a su familia, a sus dos hijas, a su esposo. Bueno, con mucho gusto. Otra vez. Gracias, Jenny. Chao, que Dios la bendiga. Amén. Chao a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Dígame gracias también. Hola, Diana. Hola, José. ¿Qué tal la maravilla del lugar donde estamos? Muy lindo el Magdalena. Frontera Cundinamarca-Caldas Sobre el Magdalena. ¿Te acuerdas todavía de ese video? ¿Lo tienes presente? Sí, más o menos. Te voy a refrescar la memoria. Te lo voy a volver a mostrar. Dale. Y luego te hago unas preguntitas. Listo, dale. ¿Vale? Vale. Creo que para el éxito del fin del conflicto con las FARC dependerá en gran parte del desarme y de la reinserción a la vida cívica. José, te cuento que siempre he guardado la esperanza con la paz, pero creo que es algo subjetivo. No creo que simplemente el fin del conflicto con las FARC vaya a lograr que todos estemos en paz. Pero vivir esta experiencia ha sido mucho más esperanzadora. O sea, tengo mucho más fe ahora. Entonces, realmente quedo conmovida, feliz y mucho más esperanzada en que efectivamente podemos conseguir la paz si cada uno como individuo lo quiere. Tuvimos tres historias bien conmovedoras, bien fuertes. Tuvimos la historia de Heiler. Cuando yo llego a mi casa, mi mamá se desmayó. De la alegría, ella me vio y empezó a reír y cuando... ¿Qué te dejó esa historia? Es tal vez la historia más alegre. Él es cantante, vive feliz. Esta historia me deja una gratitud muy bonita, muy bonita. Maturana es una persona con una energía muy chévere. Su entorno lo quiere, es divertido, es bien bonita. Yo les hago la invitación a todos, a todos por igual. Un arma no da la paz. Ella entra a las filas soñando con ser una heroína, como ella lo dice, la Mujer Maravilla, y quiere ayudar a la comunidad. Y ella entra con esta ilusión, se da cuenta que no es así, entonces sale y lo puede hacer realidad, porque de hecho ella lo hace donde está. Ha trabajado para la comunidad, ha sido representante del gremio de volqueteros, que son muchos, ha podido hablar por la comunidad. Entonces, sentí como una conexión personal con ella muy chévere, me gustó mucho esta historia. Y para terminar, tenemos la historia de Jenny Paola. Se acabó su niñez, su recoche y su infancia y no hay nada. No hay papá que le alcahuete, tía, abuela que le alcahuete, no. Simplemente eres tratado como un adulto. Saber que a los 11 años tus padres básicamente te entreguen, no te entreguen, sino pues están en deuda con la guerrilla y tienen que llevársela por esta razón hace que uno se conmueva muchísimo. A mí se me aguardaron los ojos, la verdad me tocó, me hizo sentir agradecimiento por la vida que he tenido, pero a la vez fue la historia que más me gocé. Me divertí muchísimo, aprendí muchísimo, me volví una nada, estoy toda rayada. De pasto. De pasto, de heno, pero me gustó porque fue una historia en la que pude participar más con... Más interacción. Con la protagonista de esta historia, hubo más interacción, la disfruté mucho. Y la historia de ella es bien edificadora porque tiene una empresa, una gran empresa ya, que tiene 11 familias a su cargo. Entonces, es verdaderamente gratificante para mí y satisfactorio saber que hay personas que efectivamente lo pueden hacer, lo pueden lograr. Y gracias por estar acá. Gracias, José. José, por último quiero decir a todos en sus casas que tengan en cuenta, por favor, que la paz se hace desde su corazón, desde su vida, en sus trabajos, con sus familias, siendo tolerantes, siendo amables, teniendo en cuenta que tenemos que pensar en una sociedad incluyente, en una sociedad donde pensemos en el bien común y no en el bien individual. Muchas gracias a todos ustedes. Acá desde el Magdalena los despedimos. Los esperamos próximamente vernos. Chao. Adiós. ¿Puedo hacer el anuncio? Ah, no. Ah, no, es que se ha hecho. Quiero decir. Voy conociendo mi tierra un poco más, voy por Colombia queriendo escuchar. Uy, me he quedado acomodada. De verdad, mantener tanta violencia que pasó acá. Y de esta forma a poder reconciliar a esta familia que quiere sola la paz. Gracias, señorita, gracias.